Israel confirma una extensión de la tregua con Hamas. Qatar, como parte de los negociadores e Israel, aseguran en la madrugada de este jueves que el alto del fuego es parte de los esfuerzos para liberar a más rehenes. No se ha hecho público cuánto tiempo se prorroga el alto del fuego. En la madrugada de este jueves, Israel liberó a 15 mujeres y 15 niños encarcelados en prisiones sin juicio previo. El grupo islamista Hamas entregó a la Cruz Roja 16 rehenes que tenía secuestrados en Gaza. El jihad islámica palestina afirma haber sido parte de la entrega en una aparente confirmación de que no todos los rehenes tomados en la incursión del 7 de octubre en Israel están retenidos por Hamas. Las autoridades israelíes también han sido informadas de que tres rehenes, una madre y sus dos hijos pequeños, incluido un bebé de 10 meses, habrían muerto anteriormente en los bombardeos de Israel sobre Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha reunido con los supervivientes del ataque de Hamas del 7 de octubre. Las agencias de ayuda continúan su esfuerzo por evitar que la crisis humanitaria se haga aún más profunda. Save the Children dice que intentará seguir proporcionando lo que describió como ayuda básica, agua embotellada, alimentos y medicamentos esenciales. Todas las organizaciones sobre el terreno insisten en que no tienen suficientes medios ni siquiera para cubrir las mínimas necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!